¡Hola! Quiero mostrarles estas fotos de animales que tengo acá. Un lobo rojo, un yaguareté, peces, un martín pescador, un bien de veo, un sapo y una serpiente. Todos estos animales se mueven de distinta manera y yo los voy a agrupar en este cuadro que ven acá. Según cómo caminan, nadan, vuelan, saltan o se arrastran. Por ejemplo, una serpiente se arrastra y para eso utiliza todo su cuerpo. Un sapo, un sapo salta y para eso utiliza sus patas. En el caso de los pájaros, como el martín pescador y el bien de veo, utilizan sus alas para poder moverse, es decir, para volar. Luego los peces, los peces ustedes los habrán visto, nadan en el agua y para eso, para moverse en el agua, utilizan sus aletas. Que cumplen distintas funciones. Y en el caso del lobo rojo y del yaguareté, utilizan sus patas para caminar. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Tengo otras figuras de animales que necesito que ustedes me ayuden para poder ubicar en el cuadro. Espero ansiosas sus respuestas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!